Hola chicos hoy estaremos hablando de Braskem Ingresos de Braskem 14.7 millones de dólares Códigos de Braskem BAK Precio de inversión de BAK 14.24 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de Braskem Si estás aprendiendo como yo sobre acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información